...partida que la tenemos lista, y acá tenemos al jugador Tim Queso Rubén en contra del francés Viper. Bueno, vamos a tener entonces los Larris por parte de ambos jugadores, parece que quieren jugar un mazo de ciclo, por ahí lo mencionaban que iba a sacar Monta Puerco y se viene directamente con el primero del lado izquierdo, pero Rubén tiene la respuesta inmediata, Tornado que activa la Torre del Rey, lanza fuegos para enfrentarse a este Bomber que no va a poder hacer absolutamente nada, y bueno, ese es el tema del por qué el Monta no está en el meta a mano, siempre hay estructura o siempre hay un Tornado para poder defenderlo. Por eso dije a Monta, mira, me sorprendió que elija Monta como primer mazo, porque está muy bueno una vez que ya se quitaron de encima el Tornado, una estructura, entonces le vas quitando counters al Monta, al Monta Puerco, pero de primer mazo están todos los counters abiertos. Bueno, y ahora le sale un poco complicada la defensa porque efectivamente el Baby Dragon era para poder eliminar inmediatamente a esos Larris, aparecen en la defensa de la parte de arriba, Tornado en defensa de igual manera, el Espíritu de Hielo que va a ser bueno para ganar tiempo, la lanza fuegos finalmente elimina al Baby Dragon que logra conectar una vez sobre la Torre, 2326, se queda con ventaja de hecho Rubén hasta este punto, pero Piper también tiene la ventaja de poder ciclar esos terremotos, no Manu, que es una segunda win condition. Sí, sí, de hecho le van a hacer bastante falta, mira, mira lo que acaba de hacer, le van a hacer bastante falta para poder y le van a dar bastante daño sobre la Torre, porque el Monta alguna vez puede conectar, pero no va a ser algo recurrente, desde atrás empieza Rubén con este bombardero y ya preparando su, podríamos decir, primer ataque, porque de momento fue todo jugar control, no atacó nunca. Y tiene bastante base de un gigante eléctrico el mazo de Rubén, no sé finalmente si con esto lo va a terminar de complementar, los Larris de la derecha sí que son buenos, pero va a tener que poner algo más y va a ser la Valkyria. Finalmente para tanquear y defender, la lanzafuegos a la distancia, eliminando al baby round sin mayor problema, mientras vamos a llegar a ese doble elixir. Veremos si Rubén ahora se anima a atacar, mientras que Piper va a empezar a marearlo, no es lo clásico ir a línea cambiada con Monta, pero me imagino que quería aprovechar un poco el counterpuss. Supongo que quería aprovechar, de todos modos da igual por la cantidad de vida que tienen ambas torres, ahí está el gigante eléctrico, la última carta, no sé, pero debería ser la jaula del farzudo, ¿no? Debería de ser lo que le queda, de igual manera es valor para el terremoto, me imagino que por eso no lo ha utilizado, muy buen castigo de lado derecho, de hecho conecta dos veces esa Monta Puerco, Torre Tesla que está bien plantada para hacer la defensa, mientras la lanzafuegos da el pasito para atrás, rayo inmediato por parte de Rubén, pero Piper debería de poder ciclar una Tesla más, ni siquiera la van a necesitar, Monta Puerco directamente a lado derecho para ir al ataque, truco que cierra la defensa y ahora el Tornado que retrasa el avance, perfecto con la carga del príncipe a lado derecho, Manu, porque si no se comía un golpe, iba a ser una ventaja muy clara para el francés. Sí, ahora nuevamente está metiendo presión por la derecha, muy bien jugado por este lado y lo complicó un poquito, fíjate cómo le empieza a meter presión, conecta otra vez en Monta, otro golpe sobre la derecha, se complicó acá a nuestro jugador Rubén, se complicó bastante, yo pensé que iba a tener más dificultades, sin embargo fíjate cómo le empieza a ciclar sin ningún tipo de problema, y otra vez presión, está bien que esta vez sí tenía el ciclo de Tornado, lo cual resuelve, pero le quita valor a ese terremoto para empezar a hacer ciclado de hechizos, intentando cerrar por la derecha el jugador francés. Muy pero muy bien jugador, Rubén que va a tener que armar su ataque desde la parte de atrás, porque si no el elixir no le alcanza, Piper que se pone en modo defensivo, coloca ahí a la torre de Tesla, mientras el príncipe del lado derecho anticipadamente espera la aparición de ese Monta Puerco, Valkyria que va al lado izquierdo, veamos con qué decide acompañar el Español, mientras el Bomber aparece, la disparo a la defensa acompañado de esta lanzafuego, Rayo que aparece inmediatamente para eliminar absolutamente todo, y cuidado porque esta puede ser la de Rubén, segunda tela que aparece en defensa, pero sigue avanzando el gigante eléctrico, Valkyria adelantada para tanquear, devuelve bastante daño, de hecho está fuera de rango de la torre, Monta Puerco a la derecha, ¡Pegó, pegó, 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 pegó! ¡Pero a la derecha en el Monta Puerco! ¡Qué bien le salió este a Rubén! Porque la tiene a 500 de vida, Manu se la puede llevar de buena manera, mientras estamos ya en este triple elixir, Valkyria a la defensa, y me parece que la va a poder aguantar, Monta Puerco al lado derecho, el tronco que va a ser suficiente, y ahora el Mago de Hielo, Tornado no sé si está disponible, y si conecta esto va a ser Pichí, Monta Puerco que aparece para la defensa, Rayo del lado izquierdo, y esto que va a ser una carrera, es el terremoto que va a caer en breve, pero no sé si va a ser suficiente, el Rayo, Tornado, 32 de vida, Manu! ¡Qué final con ese rayo! Le digo, ah, no, pero tiene esqueletos, y ahí dije, pues, rayo, y era un rayo, al final, esto le permite bajar el ciclo, y completar la defensa, por supuesto que con Jaula de Fersuo, igual hubiese tenido más recursos en contra de Monta, pero también es más vulnerable el terremoto, ojo, también es verdad eso, porque le saca a valor del terremoto. Muy, muy complicada la decisión, al final le sale a acertar a Rubén, era una moneda al aire, no, Manu, me llevo a Larrizo, me llevo a Jaula del Forzudo, igual parece que ahora los jugadores vuelven a traer un beat down un poco pesado, sabemos que están bastante de moda, de hecho, en los clasificatorios te cuento que se vio bastante Golem con Clon, así que no va a ser una locura verlo el día de hoy. Bueno, si ya se quitaron de encima el veneno, no es un mal recurso, el jugador que se saca de encima el veneno, automáticamente te abre la posibilidad de utilizar ese mozo. Inclusive dicen que este gigante eléctrico también es un counter bastante interesante, y bueno, Rubén se acaba de quedar sin él, vamos a ver por qué apuesta, porque el primer mes, por lo menos, cuando ya lo tuvimos acá, tenía aquel mazo de gigante noble con espíritu de sanación, no sé si te recordás, que también le dio bastante, a ver si decía volver a sacarlo este mes. Lo que sí te digo es que deben ser mazos pesados, o algún mazo de cementerio que a veces se usan para intentar hacer en respuesta, digamos como counter push, o como punish, para ganar en un solo push, en un solo ataque. Están las dos opciones que veo. chispitas de atrás de una. ¿Qué ves por la venida para garantizar? Uy, publiquen tuite una jugada con chispitas espectacular, la viste. No, 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 esto, eh. Ufa, amigo. Vamos sin echarlo un vistazo. Espectacular. Le tira el mago eléctrico encima, pero, no, 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 mirala, mirala, no te quiero tirar spoiler, buenísima la jugada. Bueno, y lo que hace también va a ir del lado derecho, cuidado con la furia, bastante bien el príncipe oscuro, pero aparece el espíritu de sanación que puede levantarle la vida a los bárbaros de élite, uno se va a ir a pasear, el otro que aparece, de igual manera se va al lado derecho, chispitas en el lado izquierdo, enamorada de la peca, la deja bastante corta de vida y aparece el segundo, pero se viene al cementerio sobre la torre, bruja madre que va a hacerse la granja de cerditos, al lado izquierdo aparece la bola de fuego inmediata por parte de Rubén, muy buen daño que hace la bruja que sigue con vida por acá, bola de nieve para ralentizar, la bruja que se queda ahora sobre la torre, y cuidado porque aparece el duende gigante, los esbirros que acompañan, peca que vuelve a aparecer para la defensa, chispitas en el lado derecho que se mantiene con vida, pero debería de ser completa la defensa, bárbaros de élite a la derecha, aparece de igual manera el espíritu de sanación, la furia que puede ser bastante buena, aparece la jaula del porzo del frente mientras los esbirros del lado izquierdo terminan de eliminar ya la peca, chispitas que vamos a cuidar, los larris que defienden mano, intenta por cualquier lado viper y no le sale el ataque. Fue buen ataque de viper igual, le pasa que la defensa de Rebun estuvo óptima, pero la verdad que fue buena, no la jugó mal, me gustó, me gustó como le cambió de línea, fue mucha presión y aparte con la curación, no se pudo sacar de encima la bruja común, con lo cual los esqueletos terminaron molestando bastante, pero estuvo bastante bien el ataque. Por la derecha vemos a chispitas nuevamente, una bruja madre y a la izquierda el cambio de línea por parte de viper. Vuelve a hacer la misma presión con la furia, cuidado porque Larry podía mandar directamente a los barrios de élite a la torre, pero la jaula del forzudo va a ser la defensa, príncipe oscuro del lado derecho con la bruja que se queda ganando tiempo, chispitas que aparece ahora para la defensa, la bruja madre que en teoría parece que tiene una buena fiesta aquí con los Larry cuando se va a comer la carga finalmente, pero bueno, hay bola de fuego por parte de Rubén y de hecho, acá está más que claro el porqué de este cambio ahora en el meta, ¿no? Porque bola de fuego en lugar de veneno, la presión del lado izquierdo puede ser buena de igual manera, ahora te lo comento, porque la bola de nieve tiene que caer en defensa, pero la peca suficiente para defender. Mirá, la verdad que las defensas están siendo realmente fuertes porque los ataques no son malos, pero siempre respuestas cómodas por parte de Rubén que se convierten en un volumen de elixir de ataque en ambas líneas muy agresivo, el chispita por este lado completamente distraído intentando algo desde Puente el jugador español y no sé si lo va a poder parar, ya esto lo veo muy inclinado para Rubén. Definitivamente tiene que hacer un buen push viper para poder llevarse esto mientras aparecen ya las cartas de defensa, 30 segundos distantes en este triple elixir para que se acabe la partida, chispitas al lado derecho, no logra conectar sobre las tropas, ahora sí tiene que aparecer el cementerio en defensa, pero de igual manera la bruja más en defensa que va a ser buena, bola de fuego inmediata y tiene que caer la furia para que todo avance rápidamente, un sentito que se va a colar hasta la cocina, los esbirros que también ayudan a limpiar para que las chispitas avance, pero el tiempo se acaba a mano, muy buenas defensas por parte de Rubén, creo que han sido la clave para este enfrentamiento y el español que avanza a la segunda ronda semifinales con 2 a 0. Qué bien defendió Rubén porque las presiones de Viper no eran malas, la verdad que los cambios de líneas molestaban bastante, metía a un ataque muy peligroso, el de los bárbaros de élite que venía también con nosotros.